Música Muy buenas a todos chavales Na 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 Vengo a traeros un nuevo gameplay de Mickey Mouse Si, juegos retros, miércoles retros Antes que nada, feliz navidad a todos Y prospero año nuevo Vengo a traeros Mickey Mouse Castillo de ilusiones Como estáis viendo, un juego del año 1990 De la Sega Master System 2 Vamos a ver que tal, porque puede molar mucho Puede molar mucho, ya sabéis Dejad vuestro like, comentario debajo en la descripción Y también en la descripción tenéis todo para seguirnos En redes sociales, tanto Twitter como Facebook como Instagram Y podéis dejar vuestro like para más juegos retros Vale, me está dejando la musiquita loquito Ya, 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 ya Vamos a bajarla ya Ahí, más o menos así Vale, perfecto chicos Como vais a ver ahora, vamos a comenzar con esto A ver que tal, se nos da Perfecto, a ver Aquí, vamos a bajarlo un poquito Que yo me centro un poquito aquí Como el tiempo va corriendo Y dice nos va yendo de las manos Esto, vale, saltamos aquí Esto Vale, vete ya Imagino que esto lo podré coger De alguna manera Vale Ah Perfecto Pero viene otro árbol Y me voy ya, me voy ya de aquí Porque no sé qué hacer Coge la piedra Ah Vale, eso lo rompo Eso lo rompo A ver A ver Esto como lo puedo coger yo ahora Por aquí Vale, eso lo cojo Genial Vale, eso lo rompo Y aquí imagino que tendré que Saltar Perfecto Un trocito de quesito Para el ratoncito Vale He visto Que aquí hay otra flor Pero yo podría bajar, ¿no? Vale, aquí hay una escalera La escalera es para algo Chicos Tranquilos A ver qué tal A ver Oh, oh No, quita de ahí Quita de ahí Ya me está dando la vida Martín Ay Ay Ya no es lo que yo esperaba Ya no es lo que yo esperaba A ver Tranquilo El arbolito Ay Fuera Vale Eso me da tiempo Por lo que veo, ¿no? Eh No me da tiempo Tranquilo No me da tiempo extra, ¿vale? No me da tiempo extra Vale Eso lo matamos Vale Ya no hay quesito Cógelo Y nos vamos a ir hacia abajo Ah, que no se puede Pues vale Saltamos por aquí Y esto Le damos ahí Ahí no nos hará daño, ¿vale? No nos hará daño Tranquilos Pero hay que tener precaución A ver Tranquilo Vete, pequeña Vete Vale Y si yo esto lo quiero coger No, no lo puedo coger, ¿no? A ver Tranquila Vale Vale, perfecto Me he cargado La araña Mira por mí A ver ¡Ay! Que me la puedo llevar Perfecto Me la puedo llevar La miel Y no sé para qué es ¡No! La miel Es para mí Es para mí Vale, se fue a la miel No sé qué es lo que hacer con la miel No sé qué hacer con la miel No sé qué hacer con la miel No sé qué hacer con la miel Arriba Fuera Tronco Esto ya sabemos cómo es Genial Y esto también Genial ¡Ah! Pero ¿por qué eres tan malote? Fuera, arriba Perfecto Toma Campeón Ahora que ahora viene otro Vale Mira, mira Que ya me estaba esperando Y la flor, ¿sabes? Tranquila 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 porque aquí arriba Está la otra Ahí Perfecto Y si pasamos de la miel ¿Qué ocurre? No ocurre nada, ¿no? What the fuck Vale Cojo esta Vale, perfecto ¡Ay! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Pero ¿esto por qué? Esto es tan difícil Vale, coge esto Y viene ahí otro árbol Fuera Vale Aquí Esto tengo que cogerlo Tengo que cogerlo A ver cómo lo cogemos Vale Una monedita Perfecto Voy a bajar a ver Qué es lo que hay aquí Vale, una serpiente Bueno, una serpiente Bueno, una serpiente no es Salta Bien Perfecto La he matado Y este También Vale, y esta otra vez Y está aquí la mariposa Y yo le decía serpiente ¿Sabes? Yo no sé por qué yo bajo las profundidades Oh, oh Ójelo Vale, perfecto Esto ha muerto Y yo por aquí ¿Cómo subo ahora? Ahí no llego A ver Estoy yo poniendo de esto No, se rompe Se rompe ¡Toma! Genial Vale, voy arriba Porque es que por ahí no puedo pasar No sé por qué Pero no puedo pasar Vale, tranquilo Me voy Vale, estos son como enemigos Que yo no tengo que hacer nada Por lo que veo Solamente esquivarlos Sube No Sube Y vete ya Vete ya ¿Por qué me pasan bien estas cosas? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué me ocurren bien estas cosas? ¿Por qué yo no aprendo Antes? Esto ocurre Por no practicar antes de empezar Por no practicar antes de empezar Toma Chavalito ¿Ahora qué? Ahora viene otro árbol Ahí está Toma Compañero De batalla A ver Si lo hacemos todo Hacia adelante ¿Qué ocurrirá? Que viene este Ahí La 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 Cógelo Y mata la flor Vete 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 rápido A ver Esto Lo rompo Rompelo Rompelo Bien Vale Y ahora por aquí No podemos hacer nada más Por aquí no podemos hacer nada más Vosotros quizás lo escuchéis flojo El volumen Vale Ahora lo voy a escuchar mejor Vale Ahí Perfecto Veníate 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 Que te va a matar Veníate Que te va a matar La flor Vale No No valía No valía Perfecto Me estoy liando solo Me estoy liando Solo Vete hacia debajo Porque hacia ahí No sabemos nada Vale Aquí Vente Mariposa Ven Toma Estás quieto Que yo te doy por aquí Vale Por aquí No hay nada más A no ser que esto Se pueda coger Si Se podía coger Se podía coger A ver esto Toma Que me dejes tranquilo Vale Pero esto no podemos mojar aquí Vale Más hacia debajo Vale Aquí por lo que veo Perfectísimo Y este Este compañero Apa Apa ¿Cómo llego eso ahí? ¿Pero cómo llego? Se pone Algunas veces complicado Este juego 5.548 5.548 5.548 puntos Para hacer la primera vez Que jugamos A A Mickey Mouse En la casa De la ilusión En el castillo De la ilusión En la mansión De la ilusión Supuestamente ¿Vale? Pues bueno Es un juego retro Del año 90 Tiene ya 18 años En el cual Me ha costado pasarme El primer nivel ¿Vale? No sé si es que es solamente un nivel Y tiene que conseguir La máxima puntuación O es que Pero bueno Esto es como cuando Te lo regalaban los reyes magos Tú llegabas a tu casa Y jugabas la primera partida Igual He jugado mi primera partida Sin practicar Ni nada Y ha salido esto ¿Vale? Ha ocurrido esto Lo que tenéis aquí ¿Vale? Sin trampa Y cartón En directo ¿Vale? Como si lo vierais en directo Pero grabado Sin editar Todo A full HD Bueno chicos Espero que os haya gustado Este juego retro Si queréis que continúe Me lo podéis dejar En los comentarios Y podéis dejar Vuestro like ¿Vale? A ver que os ha parecido El Mickey Mouse Castle of Illusions Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Like, favorito Compartirlo con otros amigos Suscribiros al canal Que estamos muy muy cerquita De los 600.000 suscriptores Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Feliz de fiestas Adiós